Como se ha mencionado y como usted lo ha transmitido a través de su presentación, tiene en sus manos una de las secretarías más importantes para generar bienestar a los quintanarroenses y a las quintanarroenses. Sin embargo, sí se nota que únicamente dentro de sus ejes de trabajo se enfocan a la coordinación de programas y a la aplicación de programas. Sin embargo, poco se ve un diseño propio basado en diagnósticos realizados por ustedes en cuanto a qué herramientas necesita el Estado para poder generar y proyectar y planificar los programas necesarios para generar este bienestar. Lo menciono porque uno de sus, dentro de su presentación, de sus apoyos en datos estadísticos, menciona al CONEVAL, donde define claramente cuáles son los indicadores que determinan el nivel social de una población. Dentro de estos indicadores está el acceso a la seguridad social, acceso a servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, acceso a la alimentación, acceso a los servicios de salud y rezago educativo. Mi pregunta está enfocada a qué tipo de acercamiento ustedes como secretaria tienen con los diversos centros de investigación o universidades donde también ellos generan datos importantes y específicamente a condiciones que se viven aquí en Quintana Roo porque muchos de los programas, como mencioné, ustedes replican programas que a lo mejor se han visto en otros estados, pero Quintana Roo tiene particularidades y yo me enfocaría mucho también a que pudieran ustedes generar esta información como parte de una secretaría que puede tener un área de investigación y de diagnóstico que no solo se base en, es importante CONEVAL, pero también aquí en Quintana Roo tenemos importantes centros de investigación, de estudios sociales principalmente. Y bueno, también parte del compromiso que yo espero que se tenga en los siguientes trabajos es la evaluación de estos programas. Como usted mencionaba, hoy a través de esta nueva forma de hacer gobierno a nivel federal que se están entregando importantes apoyos en programas sociales, ustedes cómo generar esta articulación y también hacer un apoyo integral como mencionaba, si ya hay apoyo en una parte económica con becas, por ejemplo, ustedes, cómo que ustedes tienen un programa de atención a la pobreza específicamente en proyectos a jóvenes. Entonces, si hoy tenemos también ese apoyo por parte de la federación a los jóvenes que están recibiendo becas, ¿cómo generar ustedes la capacitación para que estos jóvenes pudieran proyectar esos recursos que ahora tienen y puedan ser jóvenes emprendedores? Yo siento que necesitamos mucho evaluar cada programa para saber cuáles están siendo los beneficios y que no únicamente se quede en un programa temporal. mencionaba de zonas de atención prioritaria, me gustaría a través del presidente también de la comisión solicitar, ustedes han realizado esta regionalización de zonas que me los hiciera llegar, por favor, secretaria. Y en el caso de que también menciona que ustedes son quienes organizan las caravanas y audiencias públicas, ¿cuánto es lo que genera de gasto hacer estas acciones de caravana y audiencias? ¿Y cuántas de estas peticiones que le llegan a cada dependencia que participa se ha solucionado? Si ustedes también llevan este registro de cuáles son los resultados de este acercamiento a través de las caravanas. Esa sería otra de mis preguntas. Y bueno, dentro de los logros que menciona, porque veo que hasta un premio recibieron, el premio al gobernador solidario incluyente, es a través precisamente de los huertos familiares y permacultura. Quisiera saber cuántos asesores técnicos tienen específicamente para este proyecto que menciona y también solicitar la información completa de, pues todos, desde cuándo inició este programa y cuáles fueron las calificaciones obtenidas, cuáles fueron los parámetros que midieron para establecer que este era uno de los que merecía este premio. Posteriormente, referente a las despensas, vi, y usted mencionaba, que muchos de los que estuvieron entregando estas despensas no recibieron más que lo que se veía que eran chalecos, cubrebocas y eso, no tuvieron un pago para realizar estas actividades de entrega de despensas, si obtuvieron un pago, no lo obtuvieron, bueno, que me precise ese dato. Y bueno, de lo que vimos y como sabemos que aún estamos bajo una emergencia sanitaria, yo no vi, secretaria, que dentro de este programa, porque se había definido que el apoyo alimentario estaría dirigido precisamente a las personas que tuvieran algún síntoma de COVID y por eso ya no pudieran salir a hacer sus actividades diarias que les generara un ingreso y también a los afectados económicamente por haber perdido su trabajo. Entonces, yo no vi dentro de esta planeación o metodología de entrega si identificaron a gente que tuviera y que también se canalizara a los centros de salud, porque en los meses de mayor gravedad, donde tuvimos los casos de forma exponencial, nos llegaron solicitudes donde no tenían la información de a quién acudir, principalmente a los habitantes de zona rural, donde los centros de salud no operan como los centros de salud de la ciudad, que están de lunes a viernes. Allá a veces ni siquiera centros de salud tenemos. Entonces, ahí sí quisiera que precisaran cómo fue si ustedes visitaron, preguntaban a la gente a quienes se les entregaba, por qué ellos tenían que recibir la despensa cuando esto estaba directamente enfocado, apoyo alimentario a gente que no pudiera salir de sus casas precisamente por la contingencia o gente que había perdido su empleo. Esa sería mi tercera pregunta y por el momento esperaría su respuesta, secretaria. Muchas gracias, diputada. A ver si no se me olvida nada, si no, me dice, por favor. En cuanto a la definición de los programas, nosotros tomamos, digamos, las metodologías nacionales como una base de inicio. En el país se pusieron de acuerdo ya desde hace muchos años para definir pobreza. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros puede tener una definición diferente, cada uno de nosotros puede indicar que no contar con algún satisfactor puede ser motivo de pobreza o no. Por eso es bien importante, digamos, empezar por el trazado de cancha. Hay quien dice que no contar con medios digitales es una condición actual de exclusión o de pobreza, pero hoy por hoy no está medida en lo que como país nos pusimos de acuerdo y que lleva de acuerdo, lleva el seguimiento del Coneval. Esa fue nuestra primera, o sea, qué es pobreza, qué se entiende en México como pobreza y luego hicimos el estudio específicamente para Quintana Roo, porque, como bien lo dice, aquí hay características diferentes al resto del país y aquí al interior de Quintana Roo, la pobreza que hay en la parte de los chunes no tiene nada que ver con la pobreza de la zona limítrofe o la que viven las condiciones en la zona continental de Isla Mujeres, por ponerle un ejemplo, pero son muchas más. Entonces, hicimos un estudio, contamos con la definición de cómo estos grandes indicadores que tiene Coneval, cómo se traducen para Quintana Roo. Por eso les comentaba que el tema de estufas ecológicas es muy importante, no lo es para el resto del país. En el resto del país el indicador que más pesa es agua, en nosotros no. Nosotros tenemos otra condición para cómo es que está al interior la pobreza y en función de esos estudios, de ese conocimiento de la situación para el Estado es que definimos qué proyectos y qué programas llevar a cabo, porque nunca hay recursos suficientes. Entonces, teníamos que definir cuáles acciones eran las que, uno, el presupuesto podía tener y dos, las que tenían el mayor impacto. El tema de los fogones impacta no sólo en la parte de salud, impacta también en el medio ambiente, impacta también en el tema de ingreso, porque las familias gastan menos tanto en la leña como en el médico, en los remedios para los problemas pulmonares que genera tanto humo. Por eso es que fuimos el tema de pisos. El indicador es pisos, paredes y techos firmes, pero el que más nos genera un efecto multiplicador es precisamente el tema de pisos. ¿Por qué? Porque ahora sí que sin piso firme difícilmente muro y techo firme. Teníamos que empezar por lo más importante y en donde teníamos el mayor impacto. Por eso, en el tema de ingreso, todavía con más razón, ¿qué acción podíamos hacer para generar ingreso en las familias? Bien daba el diputado datos de qué pasa con el ingreso o con el no ingreso por el trabajo de las mujeres que están en casa, por el trabajo doméstico. Entonces, por eso es que ubicamos permacultura. Opciones hay muchas y podemos generar, pero no lo lanzamos hacia sólo permacultura porque es un buen programa, no. ¿Por qué permacultura y cómo en cada uno de los siete aspectos que trata permacultura, cuáles son los que se adaptan a la realidad? Ni siquiera de Quintana Roo. No es el mismo contenido que le estamos dando a las personas que viven en Caobas, en todas las 26 localidades que estamos actuando con huertos en centro y sur del estado, a las que le estamos dando en la zona de las colonias irregulares de Cancún o en la zona continental de Isla Mujeres. Entonces, la condición del suelo, de la idiosincrasia, del trabajo que hacen, del tiempo que le pueden dedicar al huerto, del día, de la hora del día que le dedican es diferente. Entonces, estamos haciendo un trabajo coordinado con una de las promotoras, conocer muy bien antes de entrar, no crea que llegamos y vamos a entregar mil huertos en… bueno, no, ese es un mal número, 500 huertos en Avante, no crea que llegan los huertos y vamos. Hay un trabajo previo largo, trabajamos, ubicamos quienes, que ellas ubiquen a quienes, para que estemos ciertas que las personas a las que les vamos a entregar, trabajamos a través de instancias ejecutoras, les llamamos. Esas instancias ejecutoras son organizaciones de la sociedad civil e inclusive organizaciones religiosas que nos ayudan a entrar en la comunidad y a llamar a la comunidad y que ellas mismas nos ayuden a identificar a las mejores personas que tienen el requerimiento y que van a darle seguimiento. En el caso del sur, diputada, hemos encontrado que nos dicen, no, yo ya no quiero el huerto, entonces nos pasó con dos huertos, ya no lo quisieron. Las personas que ellos habían definido que fueran, dijeron, ya no lo queremos, muy bien, nos vamos a mudar, no tengo tiempo, no quiero el huerto. La misma, el mismo grupo de personas elige a quién sí, no lo elegimos nosotros, porque es la única manera que tenemos de asegurar, uno, que no haya molestia en la localidad, que no se entregue al hermano, al primo, al novio o de alguna autoridad local o de algún líder. Entonces, ese es el tema que estamos haciendo en el trabajo comunitario para conocer específicamente cuál es la realidad de cada una de las áreas. Y después, no después, y antes también en ese trabajo hemos involucrado, no sabe cómo me gustó su pregunta, porque omití decirlo, hemos contado con el apoyo afortunadamente de varios centros de educación en el estado. Tan es el caso que la OIMCRO es una de las que más nos ha apoyado para diversos programas, específicamente ahorita con el de permacultura. Y uno que no está en el informe, porque todavía lo estamos armando, pero estamos trabajando un tema de melipona, que si tengo oportunidad, el próximo año les voy a poder comentar de cómo es que estamos trabajando. Ellos fueron los que se están trabajando junto con el Instituto Nacional de Economía Social, el INAES, como para generar un NODE, un NODE, que le llaman, que son estos centros para identificar cuál es la actividad productiva de la zona para que nosotros podamos apoyarlo con los recursos. Entonces, no vamos solos, al contrario, eso nos garantiza que los recursos que estemos entregando los entreguemos de la mejor manera. Ese es el caso de OIMCRO. La UT de Cancún fue una de las que más nos mandó, traigo porque el rector fue uno de los que me ayudó a coordinar la entrega de apoyos, pero no sólo eso, llamaron a muchísimos de los jóvenes o de que nos estuvieron ayudando como voluntarios y se sumaron casi todas las universidades y centros, estuvieron presentes, centros de educación superior, estuvieron presentes en la entrega de los apoyos a través del trabajo de voluntarios y eran increíbles los chicos y las chicas que nos ayudaban. La Unicaribe nos ha ayudado para todo el tema del modelo de prevención. Es la Unicaribe la que saca dos estudios vitales para poder hacer la selección. Me preguntaba el diputado Chávez de por qué en esos lugares, en los espacios y no en otros. La Unicaribe nos ayudó a esta selección de los lugares porque ellos generaron un estudio de cuántos miles de encuestas, de cuestionarios, 17 mil cuestionarios que levantaron para ubicar los factores de riesgo sociales, económicos y situacionales con una muestra que permitiera tener este crisol tan diferente que tiene el Estado y que pudiéramos dar resultados. Y también ellos generaron un estudio para determinar cuáles son las características y el perfil que tienen tanto los agresores sexuales como las víctimas en el Estado. Porque efectivamente hay estudios que hablan, incluso a nivel internacional, de cuáles, pero no necesariamente está por las condiciones que tiene el Estado de la alta rotación de personas, de tantos turistas, de tan cosmopolita que se vuelve la población, sobre todo en la zona norte. Entonces, la Unicaribe nos ha estado ayudando. Entonces, sí, el trabajo con las universidades ha sido continuo y para todo el tipo de programas. Inclusive con varias de ellas también nos están apoyando para el tema del seguimiento de los asistentes técnicos. Tenemos pocos recursos para eso. No lo hubiéramos podido lograr si ellos no nos ayudan a llevar la capacitación para varias de los pétalos estos de la permacultura y de los talleres que estamos dando. Y además tenemos también, qué bueno que me dijo porque ya se me había olvidado, con nosotros están colaborando 206 jóvenes de Jóvenes Construyendo el Futuro en el programa de permacultura. Entonces, ha sido una maravilla porque ¿qué pasa? Tomamos a los jóvenes para que hagan el acompañamiento con los técnicos y que conozcan a las señoras. La verdad es que ahí tuvimos el apoyo de la Secretaría de Trabajo para que nos permitiera que estos jóvenes fueran de las comunidades, no fueran de Chetumal y de Cancún, que es en donde nosotros tenemos oficinas, porque ven que el programa requiere que tengan los centros de trabajo cerca, pero lo que les decíamos es que a mí no me sirve que sean chicos de Chetumal porque es en las comunidades en donde vamos a estar trabajando. Nos hicieron favor de aceptar que así fueran los centros de trabajo en las comunidades. Entonces, ubicamos a estos chicos en las comunidades y ellos están recibiendo la capacitación técnica de todo lo de permacultura, pero además están conociendo a las señoras y nosotros estamos ayudándoles a que desarrollen un proyecto productivo de manera ideal ligado con lo que están haciendo las señoras. ¿Qué queremos? Que de estos jóvenes surjan las cooperativas de acopio, por ejemplo, y de comercialización para que las señoras no tengan que salir cada una a vender los productos que estén generando, sino que ya, como ya las conocieron, ya hubo un acompañamiento, ya hubo confianza, no puedan generar ahí esta parte del trabajo en conjunto. Las señoras no todas tienen la posibilidad de salir de casa a hacer esta comercialización, los jóvenes sí. Entonces, buscamos generar estas sinergias de tal manera que tengamos mucho mayor impacto en la comunidad, que generemos esta parte del tejido social, del tejido comunitario, para nosotros es vital, porque si no se rompe, nos vamos a ir y se acaban. En cambio, les repito el ejemplo, pasó Cristóbal y pasaron los dos huracanes en Cancún y los huertos, ahí están. Ese es nuestro mejor indicativo, nosotros estábamos, no puede ser, no puede ser, terminamos de poner unas y tormenta y terminamos de poner los otros y huracanes. Ahí están y no sólo están, entre ellas empezaron a… ¿Cómo están? ¿Cómo ayudamos? Ahora ya levantamos este, ahora vamos a ayudar a este. Se ha generado una sinergia muy importante por este apoyo y trabajo en conjunto que se ha generado, tanto con universidades como con los jóvenes construyendo el futuro. La parte de evaluación, sí tenemos un seguimiento importante, de hecho contamos con una comisión de evaluación de los programas sociales que está compuesta por investigadores, sobre todo de la UCRO, no sólo de la UCRO, son dos de zona norte de Unicaribe, dos de zona centro del Instituto Tecnológico de Cancún y de… ¡Ay Dios! De Carrillo Puerto y dos en la zona sur, escribieron rapidísimo, ¿verdad? De la UCRO y de la OINCRO para poder atender la parte de evaluación. Les hemos solicitado a estos investigadores que no nos hagan nada más la parte de… se entregó tanto, sí, tanto, sino que haya una parte de evaluación de impacto. ¿En qué sentido? De ver… nosotros podemos llevar las estufas, pero la gente puede no usarlas o puede no ser lo que las personas quieren. De hecho, hemos estado modificando lo que es las entregas a partir de trabajos y de hablar con la gente. En las últimas dos ocasiones que hemos comprado las estufas, bueno, las dos ocasiones que me ha tocado a mí, tuvimos una parte de evaluación de parte de las usuarias. El equipo de trabajo fue Julio y su equipo y llevaban la misma cazuela, el mismo arroz, digo, el mismo frijol y el mismo puerco. Y a ver, cocinemos, ¿no? Señoras, cocinen y díganos cuál es la que más se adapta o en la que mejor se sienten. Y eso es parte de lo que nos ayuda a decidir por qué sí, por qué no. Este año hicimos una modificación a partir de esta evaluación de impacto y de decir, tenemos que adaptarlo lo más a la idiosincrasia, a las costumbres, a lo que es el día a día de las personas, porque si no, pues no tendría razón de ser. Y en ese acompañamiento nos han estado apoyando también las universidades y los centros tecnológicos a verificar la calidad de los productos que nos están entregando y ayudar a hacer esta parte de sociabilización con las comunidades. Creo que eso es en la parte de evaluación. O sea, estamos buscando que no sea cuantitativa únicamente, sino también cualitativa para ver que efectivamente las políticas que estamos instrumentando sean como tienen que ser. La zona SAP, sí hemos pedido incorporación de zonas. Es el caso, por ejemplo, de para Sembrando Vida, del programa de Sembrando Vida. Nosotros hubo una incorporación de zonas, sobre todo de la zona cañera, precisamente por la solicitud nuestra, mandamos toda la información, no estaba contemplada. Dijimos, esta es la situación que tiene la zona, venían de las sequías, de esta etapa muy complicada económica. Entonces, sí, tenemos un trabajo continuo y, de hecho, su servidora coordina la mesa de normatividad de la Comisión Nacional de Desarrollo Social en donde estamos trabajando con otros estados para proponer cambios a la normatividad y que permitan esta integración y complementariedad de la que hablaba, que es muy importante para poder ampliar y que tengan conocimiento de las diferencias regionales, porque a nivel nacional se generan políticas nacionales, políticas generales, y muchas veces eso, cuando cae en un estado, se vuelve el lugar de algo positivo, puede generar algún atraso. Eso es lo que estamos trabajando. El gasto de… Ah, ¿cómo es que definimos audiencias y el seguimiento que tenemos? Bueno, en caravanas el gasto realmente es poco. ¿Qué hicimos? Nosotros generamos unos estantes que son los mismos que usamos, el gasto prácticamente se refiere a gasolina, eso sí, hemos recorrido muchísimos kilómetros, fíjense que los saqué solo por… andábamos diosiosos. En cuatro años hemos recorrido en el tema de audiencias casi 30 mil kilómetros, y en el caso de caravanas 70 mil 668 kilómetros recorridos para llevar los servicios a las personas. Esto, si lo tradujera en costo que le ahorramos a la gente para no tener que trasladarse por su acta de nacimiento, por su atención dental, por una atención con el médico, por todo lo que entregamos, hasta por los materiales que entregamos a las escuelas, es el costo-beneficio, es altísimo en favor del beneficio, en contra del gasto. En el caso de caravanas, nos gastamos nosotros, ¿qué es lo que le puedo yo decir? porque es mi costo de traslados y del personal, 116 mil 150 pesos es el costo para las 17 caravanas, o sea, un promedio de 6 mil 800 pesos por… Y nosotros llevamos, en mi caso, láminas, la inscripción a crédito a la palabra, la identificación de los proyectos de electricidad, entonces realmente el costo-beneficio es muy alto a favor del beneficio. Los asesores… Ah, en audiencias, el promedio que tenemos de respuesta es… ¿Dónde estoy? Audiencias, audiencias… Para, de los cuatro años, de los… De las demandas que… De las solicitudes que han hecho los asistentes, de las 17 mil 511 registradas, tenemos un avance del 78 por ciento, y en el último año, este avance de atención y de conclusión es del 60 por ciento. De las 2 mil 212 solicitudes y 3 mil 699 temas registrados, ahí hay que tener en cuenta que hay asuntos que son fáciles de… Si alguien va y pide láminas, si tengo láminas, en ese momento queda concluido. Hay personas que se acercan, por ejemplo, porque tienen algún juicio o que están siguiendo algún procedimiento de tenencia de la tierra, que evidentemente lleva mucho más tiempo para poderlo resolver. También por eso tiene que ver que hay más de los primeros años, es mayor el número de atención que del último año, porque tenemos… Hemos tenido menos tiempo para resolver. Y habrá que tener también aquí en cuenta el tema de la pandemia, que evidentemente atrasó muchos de los procedimientos. El premio de Inclusocial, ese nos buscaron, es una convocatoria internacional, participan más de 10 países, y uno manda proyectos que estén haciendo, que consideren que tienen un alto impacto. Lo que nos dijeron es que participaron… Pati, ¿cuántos eran? Más de mil… ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, comisión de… No, Pati, ya tengo aquí como… No, Inclusocial. Bueno, eran más de mil quinientos los que estuvieron, para no errarle… Mi cabeza trae tres mil, pero para no errarle más de mil quinientos, de acuerdo a lo que dijeron el día de la entrega. Y ellos hacen una evaluación de un comité de varios países e identifican, sobre todo, integralidad e impacto. Por eso es que… Acá está. Indicadores de Inclusocial, que fueran innovación, impacto social, transparencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Participaron 15 países y el tema de permacultura fue de los… el que ganó, ¿no?, en el caso de inclusión social. Creo que tiene mucho que ver esta parte de integralidad del proyecto y de la posibilidad de continuar vía banca social. Eso es el punto. Y… ¿Pago de voluntarios? No, no se pagó a voluntarios. Hubo al final un evento para agradecerles, se les entregó un… y se les entregó una despensa a quien lo… a quien así lo solicitó. Este… Sí, sí les… Digamos, si se puede tomar como pago, les entregamos una… una despensa. Quiero decirles que hubo quien no la recibió, ¿no?, quien hubo quien dijo, no, yo vine solo por ayudar. Y lo mismo entre la población. Había… Como nosotros íbamos parejo, en las colonias y las localidades que lo habíamos ya definido, pasábamos a todas casa por casa, hubo varios que dijeron, no, yo no lo requiero, entréguenselo a alguien que realmente lo requiera. Muchos, ¿eh? No fueron pocas las personas, sobre todo en la segunda vuelta, cuando ya empezaba la reactivación económica y sobre todo en la zona norte, nos dijeron, no es necesario que la entreguen aquí, de hecho, si ven, la segunda entrega fue menor que la primera vuelta para las entregas. Y en cuanto al grupo de despedidos, hubo un trabajo específico que hicimos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ellos nos compartían la base de datos que tenían para todos aquellos que estaban levantando ante la Junta correspondiente su demanda por despido y nosotros le dábamos atención personalizada a estas personas. También quiero decirle que de algunos de esos, cuando llegábamos y les entregábamos, nos decían, no, ya conseguí trabajo en otro lado, no la requiero y pues adelante, ya no insistíamos, pero así fue como se dio. En el caso de COVID, quizá no fui clara, no atendíamos solo a las personas que no pudieran salir por COVID, atendíamos a todos, porque en ese momento el objetivo era que la gente no se saliera de su casa, teníamos que parar el tema de contagio, tuvieran o no tuvieran COVID, teníamos que detener y lo entregábamos a todos. Sí nos encontramos casos en que la propia gente nos decía, no entren, aquí tenemos COVID para evitar contagios y entonces dejábamos la despensa a la puerta de la casa y nos retirábamos, de lejos se tomaba la evidencia. Me comentaban las brigadistas, inclusive que detectamos también dos chiquitos, dos menores de edad que estaban solos en casa porque sus dos padres estaban enfermos hospitalizados e inmediatamente dimos atención, la atención correspondiente y canalizamos para estar vigilando, pero digo, sí encontramos esta situación, sí evidentemente, pero no era condición, le entregábamos a todo que dijera que lo requería porque ya habíamos hecho una selección previa de en dónde sí y en dónde no, a partir de esta información de carencia. Y creo que con eso, no sé si me le deba algo yo. Diputada Cobos. Vamos a finalizar. De ese recurso que tuvieron que destinar al programa emergente, se tuvo que reducir el apoyo en otros programas. Si es así, ¿cuáles fueron los programas que ya no tuvieron continuidad para poder llevar a cabo el programa emergente? En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social no hubo reducción, hicimos algunos ajustes. Habíamos pensado bajar permacultura, por ejemplo, lo correspondiente a este año. Sí, no es cierto, sí teníamos algo para el tema de espacios, pero eso se cubrió a través del centro. Entonces, no, al contrario, nosotros fuimos de las secretarías y de las dependencias que tuvieron un aumento considerable por la asignación de este recurso para poder cubrir las despensas. Y así será también para el próximo año. Ahorita estamos haciendo esta propuesta del nuevo programa alimentario que va a tener un aumento. En eso que comenta, yo creo que le encomiendo, le solicito también que usted sabe si ya hay esta planeación hacia un apoyo alimentario, la permacultura, que también genera una forma sana de alimentarse porque lo tenemos ahí en nuestro, cerca de nuestra casa, pues que también considerara el recurso que pretende gestionar para ampliar el tema alimentario, a que se amplíe estos programas, específicamente también en zona rural y en zona urbana que también hay mucha gente que hoy necesita fomentar la buena alimentación. Sí, de hecho, así es, diputada, estamos en esta planeación dándole especial énfasis a estos programas que tienen que ver con el ingreso de las personas por el impacto que generan porque son los programas que nos van a ayudar a romper el círculo de pobreza y de hecho lo estamos viendo de manera complementaria dentro de las reglas de operación precisamente tanto permacultura como la entrega de apoyos alimentarios. ¿Sería cuánto? Agradezco su respuesta.